Hola chicos Recientemente me llegó Este paquete de Mercado Libre Que bonito Y es mi segunda vez comprando por Mercado Libre La primera vez Fue este 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 fan Para Para una laptop Este Para un HP Pavilion D6 Este La El fan ha funcionado bien Yo mismo le hice la reparación Yo mismo le Le abrí la La este Mi mismo abrí la laptop Ya esta batería es para Ese mismo laptop Este es el repuesto El repuesto OEM Para La Db6 Este Db6 Pavilion DHP Aquí esta la laptop No es este No es nueva Sin embargo tiene un Core i7 bastante potente Que todavía hasta el día de hoy sigue rindiendo bastante bien Aquí esta el modelo Db6 Db6 6167 La Entertainment PC Bits Audio Intel Db Radio Bueno un montón de Unas Unas Características Este Bastante buenas Core i7 Windows 7 Bastante bien el laptop La verdad Ahora le voy a hacer el unboxing a este A este paquetito A ver si Si llego Si llego la batería Y llego otra cosa Vamos a ver Llega un bloque Este no es algo que se mueva adentro Este Parece que sabrá fácil Efectivamente sabrá fácil Un pedazo de fumig Oh aquí esta Precaución dice Sensitive electronic device Do not strip Oh no Do not ship Or store Held ¿Qué? Do not ship Or store Near strong Electrostatic Electromagnetic Or Magnetic 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 Radioactive Fields Básicamente no almacenar cerca de campos electromagnéticos Porque lo pueden dañar Ok La compra fue exitosa Simplemente Para ponerla Antigua batería Nueva batería Este reemplazo parece más chino que nada O sea Aparte de hacer Ambas son fabricación china Pero este parece copia O es Una copia Mejor dicho A ver Ojalá Se vea bien Ay Dios No 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 Por favor Ah Si ya cayó Se supone que ahí queda A ver No sale bien Para acabar Chiste Entonces si sale Queda cierra así Sale Este lo voy Este lo hago más dificultad Pero si sale Bueno El chiste es que La voy a probar Funciona 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 El ventilador El ventilador No se oye Bueno Pero funciona El laptop funciona La pila sirvió El ventilador Voy a probarlo ahorita La pila sirvió La pila sirvió Bueno Ya no voy a desechar No voy a mostrar Los fotos de los clientes Pero Que bonito Bueno Y de hecho Ya no aparece Ya no aparece En pantalla El Ah Macafé Ya no aparece En pantalla El anuncio De que El ventilador Estaba mal Así que Ya está la pila Ya está el ventilador Ah Que bello Trabajo completado Mercado libre Vesto tienda Vesto opción Ah Voy a recomendar A los compradores No lo pueden escuchar Ni lo pueden sentir Pero Ya empezó a sacar El calor El ventilador Significa que Está actuando Hice bien El reemplazo Del ventilador Hice bien El trabajo De conseguir la batería Así que Les paso A los vendedores Ok El primer vendedor A recomendar Es este Es ¿No está su nombre? Bueno No tengo su nombre Pero Este Es de Benito Juárez Dice de Federal Mercado Líder Platino Ah Acá está Creo que son los datos Mercader Mercader Mercaderes Mercaderes Net Mercaderes Net 5 años vendiendo Mercado Libre 1157 ventas En los últimos 4 meses Benito Juárez Dice de Federal Realmente me llegó El ventilador El El Este El ventilador Para la DV6 Bastante Bastante bien Por 400 pesos Por 400 pesos Sirvió Sirvió Bueno Sirve efectivamente Ya les dije Básicamente Básicamente Este Una buena pieza De De recambio Y un buen vendedor Me llegó En menos De una semana Ok El abanico Es de Mayra Olif Y la batería Es de Eduardo Pérez Batería original HP Muz 06 Aparentemente Original Pero Esto Esto no me Aparece A mi La etiqueta Que vieron Pero Sin embargo Llego Y es Este Pues es el Reemplazo Funciona Funciona Bien Así que Mi recomendación Batería Original HP De nuevo Los dos Vendedores Eduardo Pérez Arredondo Y Mayra Olif Les dejaré Los links De sus tiendas En el video Por cierto Para comprar La batería Se tiene que Acordar El compro De este producto Que es Accesorios Mandan Una etiqueta De 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 peligro Porque Mandar Baterías Por Por Paquetería Es Este Es complicado Se necesita Autorización Y demás Cosas Pero Ahí está Dos vendedores Muy buenos Dos vendedores Muy buenos Una laptop Echa de andar Este Para los que no sepan Yo reparo Y Armo Computadoras Gamer Profesionales Y Este Y De 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 Arquitectura De Render De Edición De Video Etc Para lo que necesiten Así que Cualquier Cotización Cualquier Pregunta O O Duda Que tengan Pueden pasarla Al inbox Les dejaré Mi página De Facebook Les dejaré Mi tiendita Mi Tiendita De venta En Amazon Este Cualquier cosa Estoy a sus Ordenes